Y el cadáver se descompone muy pronto. Los líquidos de la putrefacción se deslicen por el costado de la canoa que sirve de catafalco. Parientes y amigos no demostrarán una menor repugnancia y beberán algunas gotas mezcladas con un poco de torri, heredando así las virtudes del muerto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!